Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos hoy más a Timberborn, seguimos avanzando por supuesto en el día de hoy, gente, faltaría más, os recuerdo lo mismo que os dije el otro día, que estamos ahí, que lo tenéis en Eneva con un descuentazo, que tenéis el código ese además que te dan un 10%, no en este, sino en todos los juegos que tenéis, y que yo que sé, si lo compréis en Eneva con el enlace de la descripción, ahí me ayudan, bueno, me ayudáis un montón porque me dan un pequeño porcentaje, y además si superamos un umbral de ventas, me echan unos garbazos riquísimos que me los como yo, ahí a gustísimo, me pongo otro follesco, y todo eso, le he dejado correr a la partida un poquito, dos días, vale, mientras me he preparado un cafetazo, porque digo, déjalo correr, rapela, déjalo correr, engranajes ya hay, hay suficiente para tirar esto aquí, rapelir, casi que sí, fíjese, tíralo allí, primón, vamos a producir un poquito más de hierro metálico aquí, voy a pausar una fábrica de engranajos, o dos, de tabrones tratados ya empieza a haber una cierta cantidad, vamos a pausar estas fábricas también para robar troncos, básicamente, que creo que lo podemos construir, y bajamos las horas, y si este capítulo dura 10 minutos, pero es de gozo, deberlos disfrutar como perricos, dos contentos, estaría yo, vamos, feliz como no nos cuento, voy a pitar la tala de los estos nonianos ya, no quiero atalar más mangle, ya se acabó la tala de mangle, vamos a intentar comer mangle todos, ala, atalar ahí arriba, porfa, vayas, 23 chavales, vamos reproduciendo la gente también poquito a poco, lo cual me gusta un montón, aquí hay recursos casi suficientes, yo creo, para montar esto en dos patadas en principio, ya sería rematar cuatro cosicas, tío, me gustaría un montón, bombas de agua ha sido la mejor idea del universo, ponerlas aquí, unas enfrente de otras, a cundir ahí, a reventar, cinco días de sequía, 6.100 unidades de agua, cero troncos, en fin, pero hemos puesto aquí unos poquitos más, y maíz todavía queda, maíz hay un exceso de producción además, las vayas, aquí posee una bandera de tala que hemos de sustituir ya por una bandera de recolección, porque creo que vayas incluso nos van a sobrar unas poquitas, y tenemos gente en el paro, pero vamos, tenemos en el paro 23 nonianos, que te digo, está bien, vamos a construir, no sé por qué no trabajan, no, me da la sensación que hay algo bugue, tío, porque no han, no han puesto ni un bloque aquí los chavales, si no lo priorizo no vienen, tío, ¿qué hacéis? ¿qué hacéis, hijos míos? ¿y esto qué es? unas vallas que hacen ahí, se le ha caído a alguien de los pies, ¿verdad? ¡Mierda! Los colirabas nos disminuyen un poquito a poco, muy poco a poco, ¿eh? pero porque falta variedad de comida, en cuanto hubiese un poquito más del otro, pues Santa Pascua se acabó, que yo creo que esto va a ser luego finalmente, estoy casi que me atrevo a quitar troncos, tío, fíjate, temelariamente, mira, me atrevo a quitar de aquí estas vallas, para poner una poca más de sojas, ¿vale? me atrevo a quitar de aquí estos chavalitos de aquí, y estos de aquí también, vamos a cancelar, para poner aquí unas pocas más de yucas, y yo creo que que ahí balanceamos la producción, vamos, maravillosamente, troncos, sencillamente necesitamos sostener lo que hay, no necesitamos ya producir más, estoy de producción de troncos hasta los sesos, no, ya me entendéis, podemos parar todas las fábricas, definitivamente, tío, podemos parar todas las fábricas, todo parado, hierro metálico de 258, va a faltar un pelín de metal para hacer esto, estamos teniendo aquí materiales ya, ya van teniendo los materiales, venga, de hecho hierro metálico también sobra, podemos mantener todas las fábricas paradas, lo único va a ser el tema de la producción de tierra, que hay 251 unidades, que aún sobraría, no lo sé, no quiero que sea un capítulo excesivamente largo, ni dejarlo corto, a medias, no sé, si cabe en un capítulo poner la máquina de tierra, la ponemos, y si nos quedáis con la idea de que la podríamos poner, y hemos conseguido una partida en el mapa diorama, con una personalización brutal, gracias a un montón a vuestras ideas también, porque han sido maravillosas, tío, de verdad lo digo, conseguir llegar al tope de felicidad en este mapa, me parece una fantasía eso, bajamos las horas de trabajo, vamos a dejarlas ahora en 12, yo creo que es suficiente, a ver cuánto sube la felicidad, que tengo un montón de interés por ver eso, aquí van a seguir trayendo material, pero van a tardar la vida en ponerlo todo a funcionar, porque son así los chavales, en fin, que hacemos, lo matamos, pues podríamos, pero da igual, priorízame esto, que quiero que los cuertos tardan en crecer, priorízame esto y esto, por fa, vallas tenemos toda esta franja de aquí, y toda esta de aquí también, es verdad que vamos aumentando la cantidad de nonianos, que tampoco sobran vallas, quizás quitar esto es un poquito temerario, ¿no? Un poco a lo mejor, ¿no? Pero sigue habiendo, por ejemplo, colza, sigue habiendo una barbarie, estoy casi por cancelar la demolición de estos recursos, tío, de las vallas, no me quites las vallas, quítame un pelín de colza, porque colza creo que es suficiente, vamos a poner aquí un poquito más de soja, ¿verdad? Más inteligente eso, porque es que sigue habiendo un montón de colza, tío, fíjate, tuvimos un huerto muy grande al principio, es que cuesta mucho el balance, el jugar para arriba, vas para abajo, tráemelo, llévatelo, este es el café que lo vuelco, es que lo tengo aquí al ladito, al ladito, a ver un sorbito, con espumica y todo. Esto es la pregunta clásica, ¿estás grabando rapela? Correcto, bien, esta es bastante inteligente, pregúntalo cuando llevas como 10 minutos, 23 chavalitos, sí, porque las vallas, no sé si todavía es un poco luego quitarlas, tío, pero me da la sensación que nadie trabaja haciendo nada, mira que hay gente que está rascándose los huesos a dos manos, pero no, que no, que no, ¿qué pasa aquí? Parame la fábrica de hierro metálico, que es suficiente hierro metálico ya, aquí hemos suministrado todo el que queríamos, 300, pues para las, todo de vacaciones va, todos al paro, y esta fábrica de tablones, pues hay 135, parame la también, que quedemos troncos, guardar troncos, imagínate que conseguimos stackear troncos incluso y que hay producción de todo y hay material de todos los tipos, tierra por suerte, no utilizamos la tierra para llenar estos joyos, lo cual es genial porque aún tenemos margen, eso es maravilloso, felicidad 44, 12 horas de trabajo, no sé cuánto es el mínimo que necesitamos para que consigan cosechar todos los huertos si no nos quedemos sin comida, no lo sé, porque si ponemos cero horas de trabajo y no trabaja nadie, evidentemente no harían ni el huevo, pero fíjate que no han hecho nada, tío, no han quitado ni han quitado dos plantas, los tolais estos, macho, 5 minutos de felicidad, eso es, rascadores, tío, hay que poner unos poquitos más, bien, que todo sea eso, 53 de felicidad, el tope eran 64, os recuerdo, esto va a dar una cierta cantidad de felicidad, 54 de felicidad, vamos, vale, vale, es que no es buena idea mirarlo hasta que no acabe el día, rascadores, van a faltar, tributos de ingenio, faltan hogueras o acceso, frutas del mangle también, faltan unas poquitas, es cierto, va, pero yo creo que sí que conseguimos el 64 de felicidad en este mapa, creo que podemos llegar a eso tranquilamente, sembradme esto, por favor, que estáis aquí, que no os aclaréis de nada, de verdad, qué coraje más grande tengo, pero me va a gustar un montón pensar que hemos conseguido en este mapa equilibrarlo todo, 6.000 unidades de agua, yo creo que el agua es una buena medida para saber si estamos trabajando muy poquitas horas o qué, si hay suficiente agua, si mantenemos la producción de agua, los mangles, quieras que no, como estaban talándolos un poco a sal tomata, pues van a durar, me da a mí la sensación que no, hostia, no hacéis nada, eh, no viene ni dios, tío, son los costos de los que quitan esto, ¿verdad? Tienen que trabajar más horas, ya te lo digo, 18 hasta que termineis esto, 24, no, bueno, bien, tío, engranajes, ¿cuántos quedan? 420 y tantos sobran para hacer esto, perfecto, tío, perfecto, eso luego son los rascadores, que rascadores yo creo que aquí en este nivel no podemos colocar más, podríamos poner luego tejaditos para decorar todo un poco, pero eso nos requeriría, eso va a ser una historia porque requiere muchísimas cosas, tío, rascadores, este se tiene, ¿es accesible por aquí? Sí, este caminete es que es inaccesible por otro lado, eh, también es verdad que aquí hay que dar una vuelta del copón para llegar a los rascadores, eh, pero mira, unos rascadores más, y si nos faltan luego los colocamos por aquí por casa también, tranquilamente podemos poner aquí unos poquitos si fuesen precisos, eh, por ejemplo aquí, ponemos 4 rascadores aquí que se puedan rascar, salen del barro y se rascan la espalda, me parece bien, voy a poner aquí estas estructuras que me faltan, no, no lo voy a poner porque igual ponemos unos baños de barro estas, eh, 160 troncos, eh, bien, pero veis como trabajan súper poco, tío, madre mía, qué perezosos sois de verdad, es que luego que no morimos de hambre, entiendo que son constructoides los que nos faltan aquí, aún así alcanzan un nivel de felicidad bastante alto, trabajando 18 horas, eh, mira, qué guapo esto como va por oleadas, me gusta un montón, como van por distancia, tío, se crean como esta especie de patrones que me gustan un huevo, fíjate que el patrón es casi simétrico, eh, si no porque aquí es un poquito más largo, no, no, es simétrico del todo, de hecho, qué chulo, tío, qué tontería más grande, pero como me gusta, quedan dos días para que se termine la sequía y son dos patas, este edificio necesita agua, que es el guaje, porque quedan 0,12 de profundidad, bueno, no hay problema, no podemos dejar salir este agua de aquí, el de los mangles, incluso si quisiéramos, mira, está esto listo, perfil, ¿cómo? rapela, eh, da igual, ya está esto puesto además, ay, qué guapo, rapela, esto lo malo es que gasta troncos porque al final gasta energía, y aquí ponemos las yucas que nos faltaban, que esta zona, esto es accesible, esto también es accesible, maravilloso, ahora sí, a rasgarse los pies, venga, 12 horas de trabajo, 10, 10, igual con 10 no basta, a ver cómo de felices son con 10 horas de trabajo nada más, con los rasgadores puestos, también que están puestos aquí, tablones quedan suficientes todavía, quedan 98, sí, quedan también troncos, sí, bien, como ahora sobra material, vamos a incluso a poner una de estas a fabricar, y una, vamos a mantener la fabricación, pero en la cantidad mínima, vale, una fábrica de cala, no más, no más, ya, y ahora quitamos algunas que nos sobren, tío, reemplazamos este, ponemos la máquina de tierra, y terminamos este episodio con una cosa maravillosa, 55 de felicidad, a esperar que termine el día, vale, no vamos a valorarlo hasta que no acabe el día, 57, 58, 59, 60, lo estoy viendo, de verdad, no te apoyo con la cabeza, 61, las hogueras, o más hogueras, no puedo poner rascadores, también faltan, y terrazas en el tejado, y frutas del mangle, ya, eso es lo único, 62 de felicidad, vamos a ver, este es 63, frutas del mangle, lo que nos faltan, básicamente, verdad, falta un poquito más, no sé si la felicidad máxima es 65, verdad, rascadores faltan aún, no hemos hecho esto de aquí todavía, ¿verdad?, 64, ¿dónde está el cap de la felicidad, tío?, aún hay gente en las hogueras, disfrutando de las hogueras, rascadores, faltan unos poquitos, frutas del mangle, 65 en el máximo de felicidad, estamos por ahí, por ahí, aquí, ¿verdad?, pero ya es cuestión de dejarlo ir, tío, ya está, Rapeller, máquina de tierra, va, me atrevo a pegarle aquí una patada fuerte, hay que mantener, esa máquina es la que hay que mantener, en principio, ¿vale?, que es lo bueno de esto, que si quitamos esto podemos poner incluso más rascadores por ahí, troncos hay suficientes, sí, engranajos también hay, también, tablones también hay, también, vale, quítame este, la fábrica de TNT incluso sigue fabricando, me gusta eso, ahora sería cuestión de poner aquí una fábrica de estas, una fábrica más de, otra fábrica de tablones aquí para producir, que haya una producción como continua, esta es de, esta es una carpintería, ahora, ¿puedo poner un polimejorapel así? no, ¿verdad?, porque son tres, y aquí son tres también, no hay una mejor organización que esta, ¿verdad? podemos hacer un poco, un poco más apónico, creo, podemos colocar a lo mejor estas, por ejemplo, dos de engranajos, podemos poner dos de tablones para decir que hemos puesto más, aunque no hacen ninguna falta, aquí a lo mejor nos falta un eje luego para vincular todo esto, ¿verdad?, porque entiendo que la energía aquí va a ser incapaz de pasar de un sitio al otro, a ver qué tenemos aquí debajo, ya este eje vincula por allí y se acabó, no hay más, esta pone en funcionamiento esta máquina, y aquí nos falta poder conectar esta a la otra, ponemos aquí una fábrica de la de hierro metálico, ¿verdad?, van a faltar cosas, tío, no me quiero liar un montón, voy a poner aquí una de hierro metálico para decir que está puesta y que siempre fabricaremos metal, falte, o sea, haga falta o no haga falta, vamos a priorizar esta ahora, tablones 50, perfecto, esto, lo malo es que me tengo que cargar esta, y esta para poder meter el eje allí debajo, ¿vale?, con lo cual este engranajo van a sobrar aquí algunas estructuras de esta, ¿verdad?, van a sobrar esta y esta y la siguiente, vamos a cancelar estas tres de aquí y lo dejamos listo, si lo dejo listo, tío, funcionando todo me da una alegría que no te lo imaginas, esto es uno de profundidad, nada más, nada más, una plataforma aquí de uno que viene por aquí debajo, esto hay que dinamitarlo seguro y de la mitad quedan 29 todavía, por suerte, así que este va para afuera, vamos a dejar puesta una fábrica de cada, me parece importante irnos de la partida diciendo hay una fábrica de cada y todo marcha, esto es un universal power niano, estos son unos ejes longitudinianos, tal vez que ven por aquí y por aquí, esta TNT corre un montón de prisa, pero ya vendrá José Miguel cuando pueda, porque tampoco voy a meterle prisa, ahí estamos, podemos ver todo el nivel superior ahora tranquilamente, venga, ahí estamos haciendo esto, la TNT, ¿qué pasa?, agua en la mar, agua en la mar, hemos necesitado mucha producción de muchas cosas durante mucho tiempo, pero claro, ahora ya está bajando eso, frutas del mangle no hay todavía, pero esto está pronto a empezar a producir, yo creo que antes de terminar este episodio lo tenemos listo, vuelve el agua además, 65 es el tope de felicidad que hemos alcanzado, estamos hablando en 57, vamos a darle 12 horas de trabajo a los chavalitos, que tampoco es para matarse el tema, vuelve el agua enseguida, podemos incluso, yo creo que mantener esto a 9 y medio, este a 9 y medio, no hay ninguna prisa, tenemos una cantidad de agua loca, 6.000 unidades, no ha faltado agua, 23 vacantes, chavalitos reproduciéndose por aquí, estamos en un equilibrio bastante guapo, podemos incluso poner otra más para que haya más gente, pero luego habrá que pausarla, ¿cómo?, no hay igual, esta es una fundición de hierro metálico, vale, quitaría una de tablones brillantes, pondría aquí otra, pasa que no la quiero quitar todavía, por si le amos la madeja un montón, pero la puedo quitar, no, faltan tablones, hay que producir más tablones aquí, lo que no quiero es, bueno, está bien, esto está en pausa, ponemos una fundición, una de TNT, una de tablones brillantes, dos de engranajes, dos de tablones, y listo tío, termina la mala maría, vuelve el agua a fluir, vale, venga, a ver si podemos hacer TNT ya, flapa, este eje longitudiniano viene aquí, priorizamos esto un montón, pero primero ponemos las estructuras para taparlo, chapamos esto por arriba, las platforms, hasta ahí, y aquí va una fábrica de tablones, y aquí una de engranajes, las hemos orientado para allá, porque a lo mejor no lo he pensado yo muy bien, pero tampoco tiene más relevancia, ahí estamos, y ahora quitamos, en cuanto estas estén listas, y podemos prescindir de estas, las quitamos, metemos aquí la máquina de sacar tier, a ver si cabe, creo que va a caber, de hecho, y listo, mira el patrón este, que chulo tío, se inunda la presa Hoover, luego la presa Rehuber, estamos en nivel difícil, si hemos sido capaces de tirar aquí, de sobrevivir con, me parece una maravilla, los almacenes están todos llenos, no, faltan aquí que, yucas, bueno, pasamos puesto, aquí sojas, a que sí, fruta del mangle, vale, y las hojas, este será uno de estos que esté medio vacíos, aquí, bueno, se va llenando poquito a poco, las yucas tardan un tiempo en crecer, hemos ampliado un peri en el huerto, tampoco es que digas aquello, madre mía, ahora sí, antes no, pero bueno, y vallas tampoco, tenemos 27, lo que pasa es que entiendo que, que antes de que estos, estos enseguida van a nacer, bueno, vamos a ir viendo, 24, ya nos faltan ahora, ya está esto listo, vámonos, ya está listo, esto funciona, veamos si está conectado, listo, ¿verdad? Bien, la fábrica de TNT, ¿qué me pedías para hacerla, primo? Fábrica de TNT estaba aquí, en paisajismo, 30, 30 y 30, ¿hay de todo? 30, 30 y 30, sí, hay de todo, pues nosotros quitamos esto, ponemos aquí la de TNT, y Santa Facuas, fábrica de TNT aquí, y dejamos una puesta de cada tío, y la maravilla, ¿estamos en pausa? No, falta por decorar aquí, con cuatro mierdas, literalmente, todas estas fábricas funcionan, ¿verdad? No, ahora no, porque se han parado a causa de esto, perfecto, pero aquí ya le voy a pegar un viaje a esto, que va a dar miedo, ya verás, todo esto se va, flasca, fete libre eso, y la máquina de tierra, que debe caber aquí necesariamente, seguro, ¿verdad? Cabe justita, madre mía, qué alegría, primo, me cago en la marsalada, loco, qué bonito esto, orienta para Dios, es que podemos incluso utilizar esta zona, tío, pasa el eje por debajo, dime que me pego tres volteretas, ¿eh? Ahí va, entonces, puedo literalmente, pregúntome yo ahora, puedo quitar esto así, puedo quitar todo esto así del taco, flasca, flasca, y poner aquí la máquina de tierra, y a volar, volaré o no, si yo pongo aquí la máquina de tierra, se vincula, no sé si lo voy a poder ver desde aquí o no, me daría un gustico que no te lo imaginas, ¿eh? A ver, podemos observar eso desde aquí abajo, hostia, tío, va a verlo, macho, se puede, ¿por qué no se puede poner aquí? La conexión de energía está bloqueada, ¿cuál? No sé a qué me te refieres, al ladito, tiene que estar por el lado, no puede entrar por ahí, ¿verdad? Ya, no vale el universal powershaft que conectamos por debajo, entiendo que, aquí universal, ¿esto es un universal o qué es? Sí, es un universal, bueno, la voy a colocar aquí arriba, y si no funciona, la sacamos un eje y listo, ¿vale? Va, pero encaja justísimo, tío, tabones tratados hacen falta 100 ahora, hostia, no cae de, no cae de honesta, no cae de honesta, en fin, la vida, pongo eso a funcionar también, la carpintería, acepta un estatado, va, no van a faltar muchos tampoco, no hay urgencia, de hecho, podemos parar la fabricación, esto que me vas a pedir, engranajes, bloquete de metal, tabones tratados, engranajes, engranajes hay un huevo, voy a usar esta, esta, esta y esta, para tener que todos los troncos se procesen aquí, del tirón y listo, y el tema este de gastar aquí tablones y troncos, tampoco lo quiero, pausamos, sacamos los troncos y recuperamos, solamente falta por hacer esto y listo, y así tenemos garantía, está, bueno, está sin conectar evidentemente, de que tenemos siempre producción de tierra para las máquinas de barro, tío, guau, y esto creo que no vale la pena hacer más, porque hemos visto que con los baños de barro estaban súper felices, baños de barro, los podemos ver, están, es suficiente, tío, pues nos evitamos esto, y así mantenemos el guaje, que costó la vida configurarlo, y me hace mi ilusión mantenerlo ahí, tío, así que te digo una cosa, vamos a cancelar este caminito de aquí, y poner algunas decoraciones para dejarlo todo cubierto, ¿sabes? perfecto, que guay, tío, dos cerros de trabajo, nada más, ya hay que forzarlos a trabajar un pelín más, venga, va, que nos jubilamos, primo, último empujón, que nos jubilamos todos, te lo prometo, el agua aquí no ha llegado todavía, está fluyendo por la presa Hoover, la represa Hoover también, esta va a subir la nueve y medio, evidentemente, como siempre, para que vierte a partir de ahí, perfecto, aunque eso no se escape un pelín de agua por estos sobrantes de los laditos, tampoco es grave, pero prefiero dejarlo en nueve, por lo que viene en la siguiente sequía en dos patas, nueve y aquí nueve también, ¿vale? nueve y nueve, ahí estamos, qué gustico me va a dar terminar la serie bien terminada, tío, esto se tiene que inundar, sí, por aquí también fluye el agua, está todo verde el mapa, además, solamente hay una zona seca, y esta que está elevada, todo lo demás está completamente rigado, tío, o sea, todo, todo me refiero, incluso aquí debajo, todo está rigado, tío, son gilipollas, ya lo siento, este agua va subiendo, ¿o qué? no ha llegado todavía aquí, bien, ¿por qué no ha llegado todavía tampoco a este nivel? lo podemos comprobar con el guaje, para que lo hemos mantenido, 2.65, ¿va a empezar a entrar agua aquí inmediatamente o qué? ahora entra, perfecto, el lomangre es igual, ahí estamos, qué guay, tío, joder, qué bien, vale, empieza a haber yucas, muy poquitas, pero ahí, en la máquina de tierra faltarán los tablerones tratados, que son 50, tenemos una sola fábrica, o sea, que va a tardar unos días, pero mira, pues llegamos al capítulo de 45 minutos, y lo terminamos todo listo, tío, todo contento, todo bien, de verdad, tenete incluso, seguimos fabricando un poco por los loles, es verdad que aquí podemos haber rellenado un poquito esto, si hubiéramos querido, pero tampoco, fíjate que ocupa el hueco justo, es que está cuadriculado, tío, está medidísimo eso, 248 troncos, digo yo, jamás, no me jodas, cuántos hay, tío, eh, afiladoras, o sea, rascadores, debe haber suficientes con los que pusimos allí, sí, centro de ejercicio, me pregunto, matorrales, ¿veis suficientes? También, si es que está todo cubierto, tío, piscina, centro de ejercicio, túneles de viento, motivatoriums, heridas, poquitos, pronto van a dejar de trabajar incluso, en el problema, frutas del mangle, llegan para el horno para todos, pelos mojados, también depende de las piscinas estas, ahora van a volverse a mojar los pelitos, ya esto es decorarlo como se nos antoje, mira, podemos poner aquí unos banquitos, que gastan tablones, pero hay un montón, un banquito aquí y otro allí, unos faroletes, porque esto cuánto gastan las estas, dos y doce, me da lo mismo, que es lo mismo, me gusta parecer que estos más, porque tienen como, tiran más luz, se reciben una sequía, bien, vale, cero preocupación con eso ya, se ha acabado los dramas, y queda por esa zona, por poner algo ahí, pero es que tampoco, tampoco se puede poner encima del guaje, verdad, no, bueno, pues va a quedar dos píxeles sin habilitar, súper contento macho, un reloj aquí, está simétrico, está simétrico, mira, voy a poner el reloj aquí, me gusta ahí tío, así que sepan cuando se trabaja o cuando no, tolai, que no llegáis, venga, ponemos aquí, castores hemos puesto ahí un montón, dos matojos pongo, dos farolitos, dos banquitos aquí, para que se sienten a merendar también, y ahí vamos a poner dos fogatas, de hecho, fíjate, no, voy a hacer mejor, ponemos aquí fogata y fogata, lapa flapa, y dos banquitos en los laditos, para que se sienten allí los chavales, qué bonito es todo, rapela, ya, ya lo sé, lo habéis hecho vosotros, tolai, y no se tenía que pegar con el látigo casi ningún día, fíjate, soja ya hay suficiente, luego van a faltar unas yucas, te digo una cosa, me quito estos pinos de aquí, me pongo unas yucas ahí abajo, se acabó el jardín, sí, porque ya pinos va a sobrar tío, y maíz ha bajado la producción, hay mil, va a ir bajando poquito a poco, estos pinos se van a ir, vamos a reponer el maíz que hay aquí debajo también, llegaba hasta esta línea, y eso va a ser maíz, porque troncos hay de sobra, ¿qué tal va esto? ¿cuántos tenemos ahí? 65, faltan 35 nada más, bien, perfecto, qué bonito tío, qué alegría, haber llegado a ponerlo todo, 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 todo en el mapa, salvo el tema de los drones, que lo podemos haber colocado, si te calientas un montón, no hubiera sido nada fácil, no hubiera sido nada fácil, porque había que poner las fábricas de grasas, que no sé ni cuánto ocupan, no se pone a stackear, las torres de control, para que los drones trabajasen más rápido, las estaciones de carga, para que se recarguen, los ensambladores de bots, o las fabricadoras de piezas, sí que se ponen a stackear, sí, podemos haberlo hecho, con la torre enorme aquella, pero es un juego de balance tío, que me da una pereza, que no te lo imaginas macho, me da mucha perezoide, berenjenas han bajado 1300, sigue habiendo una barbarie, lo van a faltar, van a ser yucas y soja, ya hay, pues faltan yucas nada más, pues aquí yucas y listo tío, y aquí los maices que no nos falten, vale, con los troncos, yo creo que ahora que dejamos de gastar ya en producir, y en construir sobre todo, tenemos un balance bastante guapo, frutas del mangle incluso va a empezar a ver pronto, porque esto tiene que estar a puntito, de empezar a florecer, 4, 67%, esta era la línea principal, 70%, al final del episodio lo vamos a ver, creo que sí lo vamos a ver, sí, aquí tenemos 70 tablones ya tratados, perfecto, podemos sustituir una de estas fábricas, me parece una cosa absurda, da igual, y resina, 143, fíjate que aún queda, con esta pequeña zona de producción, es la nada tío, lo bueno que tenemos un montón de granjas, tenemos un exceso de granjas también, de zonas de tala, con lo cual, y de bombas también, con lo cual aunque trabajemos muy poquitas horas, creo que nos puede rendir, yo creo que pueden trabajar 6 horas al día, y ya está, y tener la felicidad máxima tío, en cuanto estén las frutas del mangle, me encantaría ver eso, 21 vacantes, mira, fíjate que las vallas tampoco podemos quitar tantas, no hay tanta disponibilidad, no podemos quitar tantas vallas, voy a poner esta así, para que se vea el surecito este cultivable, fíjate que más de la mitad del mapa, es cultivo, más de la mitad, está como muy bien malhaceado el juego, la zona residencial es esto, la zona de la industria es básicamente, esta zona de acá, y la producción de energía también, bueno esto también sería industria, no industria alimenticia, tiene que ser así, esto también es industria, digamos que si te fijas bien, almacenaje está todo aquí, está que a ver si hubieses puesto en horizontal, sería una barbaridad, pero la industria ocupa como un 20% del mapa, digamos, el ocio, pues en torno a eso, la zona residencial es, que esto me recuerda a cómo somos nosotros, la humanidad realmente, y la zona de cultivo es lo más grande que, lo más grande que hemos hecho, claro, empiezan a sobrar troncos, que me cuentan, no me digas eso, pues ponme aquí unos tejaditos majos, hombre, que al final, si van a sobrar, los quiero gastar yo, cuatro y dos, tablones van a dar, le faltan unos poquitos, eh, ponme aquí unos tejaditos, hombre, vamos a tejar, a tejar, igual no es la palabra rapela, te lo miro ahora, tejaditos tío, yo qué sé, por hacer los, porque ganan con los muchachos, tampoco lo que deja de vacaciones, y podemos poner en bienestar, no perdón, estaban en decoración los tejados, estos larguiruchos, es verdad que las esquinitas, no se pueden cubrir de nada, pero esto queda bonito al final, llenando todos los tejados, quedado como así, medio oculto, eso me gusta un montón, y aquí pondrían, no sé si faroles, o braseros tío, que gastéis, metal y tablones, sin problema ninguno, en las esquinitas, braseros y ya está tío, y queda súper guay, queda súper bonito la verdad, por más que un braserico también, que al final gusta, sí, un brasero, y aquí dos tejaditos, de estos normalitos, se ve el reloj, se ve el reloj, ahí va, desde aquí no, 0.3 días para la sequía, pues es que no hay nada que hacer, nada tío, es que tenemos 7400 unidades de agua, está todo irrigado, está todo irrigadísimo, esto le falta para terminarse, cuánto, 88, le faltan dos patas tío, hemos conseguido salvar toda la tierra que había, le voy a bajar las horas de trabajo, enseguida a estos chavales, se van a dedicar a no hacer nada, la cabaña de constructores, es la que más estamos demandándole ahora, es verdad que a lo mejor, se van transportoides ya, pero también me gusta que sobren, porque como vamos a trabajar, muy poquitas horas al día, no vamos a construir nada, si trabajan 6 horas, y hay exceso de todo, de tanto de recolectores, como de granjas, como de todo lo demás, yo creo que con muy pocas horas de trabajo, te pueden trabajar muchísimas gentes, y cubrir todas las demandas tío, de hecho a lo mejor incluso, sería útil, comenzó la sequía de 18 días, es que ni nos afecta, 18 días es, es mierda, no es nada, es la nada tío, es que da igual, 18 días de sequía, tablones igual no falta alguno, 115, bueno hay todavía producción, faltan tablones tratados básicamente, tejaditos listos, que los hacen enseguida, como se nota cuando le esconde la cosa, ya es que no le va a pegar ni el sol, va a faltar, vamos a tener que vender, suplemento de vitamina D, al final para los chavales, ya verás, super bien tío, y estos son metales, que metales aún, hay un, bueno el metales faltan unos poquitos, podemos poner una fábrica a funcionar, de hecho, o seleccionado otro tipo de ítem, para colocar allí arriba, pero me gusta mucho, porque como brillan tío, le dan ese toque así luminoso, ¿cuántos troncos hay? 275, fíjate, y tablones 41, ya la producción de tablones, está un pelín baja, vamos a habilitarla aquí y aquí, y producir tablones ahí, y ya está, y luego esta zona, no sé que podemos colocar ahí atrás, me da un poco lo mismo, creo que me da, la verdad no, café sigue habiendo, 149, y semillas de café también, se siguen estaqueando más, de hecho, fruta del mangre ya empieza a ver, fetén tío, y para esta zona, pues da un poco igual, porque heridos, es que no va a haber ni heridos, creo, heridos va a haber en la industria, y ya está, rascadores piscinas tal tal tal, aquí es decoración y punto, o sea no se salta nada más, mira por el Twitch, se ha suscrito alguien, que bien van a vivir, ya está el turísto, solamente falta alguien, que lo construya tío, y a lo mejor ponen el eje, que igual hay que hacer aquí, otro saltito, para poder vincular, esta industria con la siguiente, y ya estaría tío, ya estaría, tablones brillantes, no hace falta para nada, para sacar más, de la mina, por ejemplo, si hiciese falta, pero tampoco va a ser, un requeriment ahí, súper urgente, 20 chavalitos, vamos aumentando la población, muy despacito, creo que estamos en un balance, perfecto tío, 28 minutos, este tiene pinta, que va a ser más cortito, no lo sé, yo estiro el chiquito, lo que puedo, porque también despedirme, de la partida, me da mucha pena, la verdad, también queda extracto, una barbaridad, está todo esto parado, esto no, ¿funcionas? que funciona así todo, madre mía, pues se ha unido por el eje, decía que no, pero sé que podía, ya está, esto es lo único, va a generar un joyo, que guardará más agua, que es que, tienes un problema, yo no tengo ningún problema con eso, esto que son todos de metal, cago en la mano, fuera, y esto que son todos de metal, fuera también, en cuanto a producción, yo quitaría, dejaría funcionando una década, y listo, ¿sabes? una década, y a tomar por saco, ya no hace falta más, esto va a sacar la tierra, en cuanto al almacenaje, estamos en un equilibrio bastante majo, ya no estamos requiriendo, ningún tipo de material, en ningún sitio, con lo cual ya es gozar la vida, tío, vivir así, fuertemente, quizá, podemos seguir poniendo tejaditos, de estos, ¿no? mientras tanto, cubrir toda esta zona, con tejaditos, me gustaría un montón, pero puede quedar súper chulo, o sea, cubría todo el mapa, con tejado, ¿sabes? lo que pasa es que, claro, es una idea de olla, para que las prisas, ahí va, se me han caído, perdón, y más tejaditos, ya, ya, aquí lo pasan, esta esquinita, va a quedar un poco, ni anoniano, ¿eh? tenemos los de, una unidad también, de distancia, ¿eh? esos pedacitos, que quedan así, un poco mongers, pues los hacemos en líneas, tampoco hay un problema, marapela, decoración, ponemos tejados de uno, igual troncos, para todo esto, sí que van a faltar, porque estamos pidiendo aquí, lo que no está escrito, normal también, ¿eh? y esto como, pide un pelín de metal, pero ya metal empezamos a tener, aquí, claro, ponemos otro tío, y quitaría este, sí, perdóname, pero es que si no lo hago así, me da una cosa, así en cada esquinita, ponemos un farolete, y mola un huevo, macho, es que luego mola mucho, o sea, lo que pasa es que no lo podemos montar, en el lomo de un castor, para ver todo esto, pero todos los tejaditos, mirad como van por aquí, qué bonicos sois, algunos van a cuatro patas, otros van a dos, claro, evolución, podemos dejarlos trabajar, haciendo todo esto, o no, es que da igual ya, tío, ya da igual, ya hemos triunfado, porque seguimos produciendo tierra, pero creo que están en un equilibrio, perfecto, ¿verdad? falta solamente que los mangles, produzcan más, y que las yucas, también estén tirando un pelín más, porque las yucas, estas han crecido o qué, hemos puesto aquí, una buena cantidad extra, esas ya están, sí, están a punto de dar producción, están a puntito de dar producción, tronco 175, con lo cual hay de sobra, soja y un montón, quizás ya son las yucas, no lo que nos va a seguir escaseando, un pelín, no, bueno, ya empiezan a crecer bastante rápido por aquí, y estos de aquí abajo, están a puntito de hacerlo también, siempre tiene que haber como cultivos maduros, y listos para cosechar, y que no seamos capaces, frutas del mangledo, ya también hay, hay unas pocas, venga, siguen quedando todavía semillas de conza, con lo cual la conza está en un equilibrio bastante guapo, falta a lo mejor hacer aquí un camino más, si quisiéramos o quitar este, pero queda un poco lo mismo que lo mismo, tampoco es una cosa, ya da igual, esta gente tiene alcance para cosechar esto, o sea, esto incluso podría ser más yuca, verdad, para que no nos falten, tío, es muy poquito, pero cuesta nada quitar esto de aquí, poner ahí unas yucas, resina, 106, se va a ir a acumular, va a ir habiendo más, tablones no acumulamos, porque le hemos pegado una patada a la reserva brutal, con eso que hemos hecho, y tronco 618, claro, esto al final pide un montón de material, tablones pide un huevo, podemos habilitar esta fábrica durante un tiempo, aquí hay gente que se está quejando de qué, ah, de los dientes rotos, ay, me ha roto los dientes, una pila, pues no te lo rompa esto, no hay, 15 días de sequía, sigue habiendo un montón de agua, de hecho, tierra no estamos sacando, porque es el horario terminado, vale, este centro de ejercicio, da un poquito igual, porque al final todo tiene cobertura, tío, todo tiene, es verdad que hay tres de estos, un motivatorio y una más, pero es que claro, no se podía hacer en una estructura elevada, esa es la historia, tío, eso me jodió bastante, la verdad, esto ya si, si yo siguiese jugando por mi cuenta, si siguiese, si siguiese, si siguiese, en plan, estoy loco, soltame, sabes, estoy aquí hablando solo en mi casa, ya, bueno, es irónico que ya se repela, en plan a lo salvaje, ya como súper, ya de perdidos al río, pues igual te echaría todo el mapa entero, sabes, pondría tejaditos en todo, en todos los caminitos, tacatacata, y sería bastante bonito de ver, pero ya en cuanto a la partida, ya la considero lista para partir, engranaje, no gastamos tampoco, vamos a pausar esto para dejar de gastar también troncos, por ejemplo, troncos brillantes, tenemos 28 y creo que no hay ningún tipo de demanda, se van a ir acumulando y ya está, aquí gastamos troncos para hacer más metal, pero metal hay 35, bueno, podemos dejarlo por si acaso, y gastamos un tronco, un tablón cada X, que no es casi nada, la producción de tablón es muy rápida, o sea, es muy muy rápida, así que tampoco es un problema, de hecho, esto es poco de descuidad, lo van haciendo todo, depende más de las horas de trabajo que invierten, que del team, que de otra cosa, también hay zonas que no se podían techar, como estas, podemos poner los techos por arriba, pero tampoco es que no hace ninguna falta, voy a terminar esta última estructura que hemos propuesto por aquí, cerramos el tiempo, bajamos dos horas de trabajo, a ver qué tal, voy a poner a sembrar aquella zona que hemos quitado, de yucas de estas mágicas, y listo, con eso debe haber suficientes, seis yucas, pues salimos a bofetas también con las yucas, frutas del mangle, en principio, tiene que haber suficientes también, lo que pasa es que ahora tenemos un crecimiento así, un poco como, por oleadas también, tenemos 17 nianos que faltan, habremos de parar realmente una de estas, porque la esperanza de vida con la felicidad aumenta un montón, vamos a ver qué tal, cómo son de felices en este día que viene, tío, y fíjate esto de aquí, qué tontería más grande, pero no poner ahí un farolete, clama al cielo macho, porque es que, me gustaría que tuviesen iluminación, real, no sé, llámalo real, pero bueno, los puntitos de luz también molan, ya este charto, no pasa si te da la ganas, que ya está, tablones hay, muy poquitos, pero hay, suficientes, mira, me mola un montón, porque ya a primera hora de la mañana, se van a gozar, a disfrutar, vamos a ver en cuanto llegamos de felicidad, en todo esto, lo malo es que cuando abrimos esta ventana, se para todo, el motivatorio, me imagino que hará varias sesiones al día, sojas, empieza a ver, yucas, empezamos a acumular unas poquitas, sobre todo cocinadas, es normal que se acumulen crudas, 1800 de esto, quiere decir que no estamos gastando suficiente aceite de colza, 1000 de maíz, estamos en equilibrio, las berenjenas se mantienen, las setas y los otros una barbaridad, estos chavales aquí trabajan la mitad del día, y la otra mitad están dejándose los pies, está parado, porque no hay sitio donde guardarlo, si aún quedan para volar unas poquitas setas, claro, pero como no hay espacio para guardar toda la cantidad de setas, se para, o sea, catranja está aquí, pero no está haciendo nada, podemos poner la mitad de estas fábricas paradas también, y no habría ningún problema, quiero comprobar ya, de cara al final del episodio, vale, falta por hacer aquí dos tejaditos, y dos mierdas de estas, y ya está, perfecto, si con 6 horas al día, a ver qué nivel de felicidad alcanzamos al final del día de hoy, que ya están todos de vacaciones, son 12 horas de trabajo, a ver si podemos aprobar el siguiente día, con 8 horas de trabajo, y el próximo con 6, a ver qué nivel de felicidad alcanzan los chavales, y las chavalas, que no quiero yo excluir a nadie, pero también a veces me sobra repetir cosas, vallas no hay para guardar, no me jodas, no me digas, no me to, ya, o sea, no hay un sitio donde guardar las vallas, es por eso que quedan en el suelo, claro, eso es un problema, ¿no? frutas del mangle, esto era para yucas, esto era para setas fermentadas, setas fermentadas, setas crudas, setas crudas, vaya locura, tío, si vaciamos esto, ¿dónde va? imposible, voy a poner aquí para guardar las vallas, tío, unas poquitas, pero claro, hasta que no se procesen, no hay sitio donde meterlas, claramente, ya está, sí que a lo mejor podíamos, afiladoras de dientes, no hay muchas, tampoco afiladoras de dientes, pero no existe donde guardamos las vallicas, las vallicas, las vallicas, zona de tala igual también nos sobra alguna, ¿verdad? porque zona de tala tenemos una aquí, otra aquí, yo creo que es suficiente, tío, esta zona de tala no tiene mucho sentido, además tiene muy poquito alcance, bueno, como quieras que no llega todo, sí, pero no veo, bueno, hay un veo tronco sin talar, por poner un pequeño almacenaje de vallas, que lo suyo sería que estuviese aquí cerquita, donde las gastamos, claro, aquí cerquita donde están los chavalitos, estos 19, podemos incluso quitar una de estas cubas, y poner aquí una zona para guardar las vallas, un almacén de vallas chiquitito, y ya está, porque claro, es que no hay, se almacenan 60, o algo así, es muy poco, ¿tú qué haces? ¿qué recoges tú? nada señor papilo, ya, ¿por qué café? no, pero está bien, que sobren sitios, tío, que sobren sitios, el tema sería, vaciar una de estas, lo que pasa, va a costar la vida entera, vaciar esto de mierda de estas, va a ser un jardín, ¿qué para qué? café se va llenando el almacén también, me gusta un montón, me lo por aquí, me lo todo lleno, tío, esto para guardar tabloides, aquí tenemos también tablones tratados, tablones faltan, bueno, hay 40, espero que tenemos mucho almacenaje, que están guardando aquí, por ejemplo, está vacío, pero está genial, tío, ¿qué nivel de felicidad hemos alcanzado? 57, nada más, muy poquito, ¿no? vamos a bajar más horas de trabajo, 8, a ver qué tal mañana, a ver qué felicidad alcanza, manteniendo 8 horas de trabajo solo, ¿qué nos ha faltado para 60 de bienestar? no ha pasado todavía la noche, perfecto, solvito el café, y lo vemos, 61, claro, no nos silba, porque, o sea, no sal de la alerta, porque, porque ya, porque tuvimos más felicidad en algún momento, los almacenes se van a ir llenando muy poquito a poco, seguimos produciendo de todo, aunque a una velocidad lenta, vamos a pausar esta fábrica de tablas, le vamos a poner una esta de engranajos, ya se ha ido una fábrica de cada funcionando, en plan mantenimiento, la de tierra también, marchando, 61 de felicidad, vale, ¿qué nos faltó ayer? vamos a comprobarlo, rascadores, motivatoriums, ojeras que también hay, frutas del mangle, va, perfecto, vamos a bajar, 6 horas de trabajo una más, 6 horas, va, vamos a trabajar súper poquito, vamos a esperar así un par de días, en 6 horas, ¿qué consiguen hacer? viendo así el mapa en conjunto, tío, porque van a estar como muy ociosos, yo creo que llegamos al tope de felicidad, y creo que sería de hecho sostenible, porque es lo que te digo, no quita ninguna bandera de tala, ni de recolección tampoco, ni hemos quitado granjas, que quizá nos sobran, ¿no? porque vemos que los cultivos están todos recogidos y tal, para que haya trabaje muy poquita gente, o sea, bastante gente, muy pocas horas, en lugar de muy poquita gente, muchas horas al día, ¿eh? nivel de felicidad, 57, 58, va aumentando ya, falta no quedas y trazas en el tejado, rascadores, túnel de viento, y tal y cual, vale, frutas del magre, hay un montón, o sea, hay suficiente, me refiero, no hay un montón, pero les da bastante felicidad, y hay algunas por cosechar todavía, pero no hay nadie, ¿no? no, este me he ido a recoger y ya está, pero viene por frutas del mangle, correcto, no llevas vallas, correcto, ya, ya no pasa nada, te perdono, te perdono la vida, no, ni a no, las bombas de agua incluso están paradas, lo cual está bien, porque quedan 6.900 unidades de agua, 11 días de sequía, retenemos todo esto, podemos dejar salir una poquita más, no sé qué unidad, esto estará en cero y pico, se ha drenado toda esa agua, es normal, podemos de hecho aumentar la sensibilidad de esto, para tener más margen, y bien curar estos guajes a esto otro, pero es que es un poco un jardín, porque siempre funciona de una forma un poco rara, tío, 63 de felicidad, perfecto, aunque da tiempo, a ver que nos falta por cubrir, básicamente, hostia, que no haya heridos, que no haya heridos, claro, que estemos ahí, que no hagamos nada, que no haya heridos, tío, o sea, paramos todas las fábricas, paren las rotativas, no hace falta trabajar en la fábrica, la máquina de tierra, igual también genera ciertas heridas, pero es que ahora mismo hay 512 de tierra, tío, podemos como vivir por temporada, ¿no? poner las fábricas, o sea, realmente podemos poner las fábricas a funcionar, dos días al mes, ¿no? o algo así, tío, y sobraría, porque cantidad de tierra, tenemos 512, hay una barbaridad, aquí gastamos, hay 5 horas, se gasta súper poquito, tío, fritas 63, que es por las heridas, y las frutas del mangle, a ver si da tiempo a cosechar en este día, las frutas de los mangles, ¿eh? podemos priorizar aquí los mangles, por fa, priorizamos los mangles aquí, ¿sí? ¿vale? y este también vamos a darle a priorizar, por ejemplo, vamos a priorizar los mangles aquí también con este chaval, por si acaso, y este que priorice el café, aunque café vemos que está en el almacén lleno, o casi lleno, ¿verdad? no, no está lleno, pero es bastante, priorizarte los mangles, primo, vamos a por mangles principalmente, que trabajamos muy poquito a suerte, vamos a intentar rentabilizarlas, ¿vale? más mangles, vamos con los mangles ahí, bien, si no hay heridos, en principio, yo creo que sí que llegamos al tope, ¿no? Cajaki murida de avanzada edad, bueno, pero con un nivel de fritas 62, poco más se puede vivir que eso, ¿eh? 6 horas al día de trabajo, podemos trabajar menos incluso, tío, igual no rentaría para recoger todos los cultivos, ¿verdad? igual no daría para todo, depende, si cuando acabe la jornada laboral, que termina ahora, igual podríamos, pero tendríamos que aumentar el número de granjas, por ejemplo, ¿no? el número de banderas de recolección también debería aumentar un poco, porque estas portuillas hay de sobra, quizás eso sea la cosa, ¿no? 14 y 2 hay 2, ¡ay, señor! Está bajando la felicidad, bajando la felicidad y azarra también, hay que matarlos, pues está bajando la felicidad global de la colonia, y me parece lamentable, quizás 6 horas de trabajo al día es muy poquito, quizás deberían trabajar como 8, pero claro, sigue habiendo una barbaridad de agua, tío, empezamos incluso a stackear tronco, porque aquí no estamos gastando ni uno, heridos quedan 2, con la mansalada, con los heridos, ¿cuánto tratan de recuperarse los heridos? No mucho, claro, esto no ha visto, como no ha visto cosas, baja la felicidad no porque es herido básicamente, sino porque no ve tejados, no ve nada, ya, pues igual he puesto la zona de heridos en un sitio como mucho más cercano a todos los lujos, habría también renta un poquito más, ¿eh? Quiero ver un día extra, frutas del mangle siguen faltando, creo que 6 horas de trabajo son muy poquitas, tío, deberían trabajar mínimo 8, ¿qué nos falta aquí? Sí, yo creo que sigue con 8 horas, tío, 8 horas creo que está bien, 8 horas de trabajo tampoco es ninguna utopía, lo que trabajamos las personas humanas, 40 horas a la semana, lo que pasa es que todos trabajan los domingos también, o sea, trabajan más que nosotros, bueno, pero al final tiene el nivel máximo de felicidad, tiene que ser sostenible, si no veo que las frutas del mangle, creo que no vamos a ser capaces de cosecharlas todas, tampoco esto, tampoco esto de aquí, y al final lo que vamos a hacer va a ser tener acumulación de recursos, ¿no? No lo sé, vamos a probar con 8 oricas, ahora que no se va a herir nadie, ¿vale? 7 puntitos de recuperarse, 7 también, ya que sí, que estáis ahí noñanamente, claro, eso sería poner, yo pondría más granjas, tío, y con poner más granjas, estoy seguro que podríamos tener más eficiencia en la recolecta, por ejemplo, a ver las 8 horas que tal cunden, los mangles no se recogen tampoco, vallas, empieza a haber acumulación de vallas, tampoco, claro, como priorizamos la recogida del mangle, en algún momento dejaremos de traer aquí comida, entiendo, también es verdad que lo de las setas, esto, ¿para qué sea vacío? Estos son setas, para vaciar esto, no puedes vaciarlo o tirarlo a ninguna parte, tenemos que demorar el depósito, pero me da una embolia si hago eso, tío, no, no estoy por esa labor, la verdad, ¿hemos recogido todos los mangles? No todos, no todos, tío, no todos, no todos, no todos, ya, para mí me gustó, de verdad, de verdad, de la buena, tío, haría una cosa, coro y rabanianos, ¿cuántos hay? 307, pero es que no hemos cosechado los suficientes, ¿eh? Maíz, ¿cuánto hay? 1000 de maíz, ya, madera 63, yo pondría toda la granja aquí, vamos a destruir estos recursos, vamos a poner una granja más, y una bandera de recolección, y yo creo que con eso podemos tirar ya definitivamente, cerramos el tiempo, más rápido, no se puede apelar, hay un herido, racing, cago en la mar, bajando ahí la media, pobrecito, cago en la mar, 64 felicidad, ¿por qué? Porque hay un herido, ¿verdad? Todo lo demás súper feliz, si es, eso es el herido, tío, ya no va a trabajar en la industria, con lo cual debería irse nadie más, ahí va, ya está, ¿no? Menos 0 en principio, no nos resta nada, eso, ¿verdad? Hemos llegado al cap, es el cap este, ¿verdad? Falta aquí 0,3, de motivatoriums, 0,1, 0,1, 0,1, más 2, creo que sí, este es el tope, 65, tío, mira, está medido 64, hemos tocado el 65 con las dos manicas, pero sí, para mantener un equilibrio real, yo creo que nos falta otra granja más aquí, como os digo, y una zona de recolección más, para que los mangres en las 8 horas que le trabajamos al día, nos rente, y ya está, esto es lo que vamos a hacer, deberían venir cagando leche, igual mañana hay que trabajar un montón de horas para poder hacer esto, porque no sé cómo le va a rendir la vida, a ver si vienen rápidamente, ya, hombre, no hay mucho más que hacer, tampoco deberían costarle mucho, esto es una manera de recolección inmediatamente puesta aquí, vamos a priorizar un montón, aunque no hay otra cosa que hacer, así que tampoco debería costar, y esto es otra granja que ponemos aquí inmediatamente, priorizadísimo eso, listo, entiendo que con esto ya sí, sí que sí, este va a priorizar bayas o mangres, lo que sea, da un poquito igual, incluso podemos llegar a poner otra más, porque en la zona de la resina, ahora, nos hemos quedado sin resina, pero iríamos acumulando un extra después, y esto en cuanto esté listo, pues ahí tendríamos eso, dos chavalitos más trabajando, quedarían a basto para recoger los maíces, y todo eso, tío, yo creo que sí, en 8 o 6 horas nos podríamos quedar tranquilamente, no habría ningún problema, venga, este es el último día que vivimos, vaya pedazo de mapa, al final, nos adapta todo, tío, esto puede seguir saliendo agua, quedan 8 días de sequía, la verdad que al final, con la cantidad de agua que guardamos, porque mira, vamos a ver el mapa en los subsuelidos, para que se vea toda la zona que está inundada, esto es agua mala, no, no, o sí, no puede ser agua mala, tío, no puede ser agua mala, aunque tiene el color del agua mala, tiene como esa distancia rara, tío, pero al final hemos puesto una cantidad de agua en el subsuelo bastante loca, o sea, por debajo de las estructuras bastante amplia, o sea, por eso las bombas rentan tanto, por eso rentan tanto, y además, aunque dejemos de salir de aquí agua, no llega a inundarse nada, porque se distribuye un montón, al final no limitamos el paso por esta zona, en fin, tampoco es algo grave, pero está todo el mapa irrigado, salvo esta pequeña porquería, porque estaría el agua mala muy cerquita, bastante bien, tío, 60 metros de felicidad, vamos a esperar a que pase este día, yo ya, os satisfechísimo, ¿qué cuánto ha durado? 47 minutos, al final me he encantado yo más que el copón, pero es que claro, no, no voy a ver más el mapa, tío, es la última vez que lo vemos, mira que felices, ay, rapila, estoy aquí a gustísimo, ya te entiendo, y aún, aún pondría otra compañía más de recolección, quizá hay otra granja más, para equilibrarlo del todo, 65 de felicidad es el tope, es el tope, tío, es el tope, ya no hay más, o sea, esto es el cap, en el motivatorio, todavía hay gente que está gozando, 65, no se llega más alto que esto, ¿verdad? No, tío, o sea, es imposible, no hay heridos, refugio, hay un chaval que no ha llegado a su casa, la ha perdido a lo mejor, se ha tomado un gin tónico de más, o lo que sea, y no ha llegado a casa, por lo que sea, hay gente para todo, pero de luego sí, este es el tope, me da mucho gustito ver esto, todo a tope, en un mapa súper chiquitito, en el que no sabía si iba a ser capaz de hacerlo, tío, y al final sí, al final sí, hemos puesto todo, lo suficiente, lo hemos conseguido ajustar, no falta comida, no falta agua, estamos en nivel difícil, no puede haber sequías más largas de las que hay, bueno, a lo mejor puede venir una de 30 días, pero, yo que sé, podríamos parar aquí todo esto, guardamos agua, vas a reventar, 7200 unidades, es verdad que la cantidad de agua son 5400 unidades, pero yo creo que hay suficiente extracción, sobre todo porque a lo mejor había ratitos en los que no hemos sacado más, incluso podemos llegar a poner alguna bomba extra, en esta parte de aquí arriba, que toda esta zona no la hemos trabajado como tal, pero aún podemos trabajarlo un poco más y haber puesto más mierdas allí, que difícil necesite agua que no tiene, el guaje, ya, esto es el tema de la producción de agua, que nos quedamos, pausamos las bombas, básicamente no es que falte gente sacando agua, es que pausamos las bombas, y ya está, porque se saca súper rápido, ahora sí que hemos faltado el mangle, perfecto, terminó la zona laboral, hemos conseguido unas poquitas más, pero ya hemos visto que llegamos al tope de felicidad, tenemos incluso yucas fermentadas, empieza a haber unas poquitas, aún faltaría un poco de más de producción de yucas, también es cierto que estas han crecido, es lo que os digo, faltaría alguna granja más para mantener un equilibrio real, pero más allá de eso, súper contento tío, lo hemos conseguido con todo, que puede ser una captura del mapa, de arriba, de abajo, de los lados, no sé, hemos llegado a ponerlo todo, me gusta un montón el tema este, gente, de verdad, que es un lujo, un placer, un honor enorme, un privilegio, que yo esté aquí jugando, haciendo nianoniano, vosotros viéndolo y disfrutando, y yo comiendo, de verdad que os lo agradezco infinitamente, porque no sé, ni en mis mejores sueños había pensado, que iba a estar aquí jugando con unos castores, y echándome unos garbanzos, y es gracias a vosotros, de verdad, que yo vengo aquí, pero le dais sentido a vosotros, yo soy la voz que os habla, y vosotros los que lo gozáis, y también lo disfruto un montón, en fin, que vamos a volver muy pronto con la 6, ya te lo digo, fuertemente, que gracias por verlo, por supuestísimo, como siempre, que un placer enorme, que os cuidéis un montón, y que nos vemos en la próxima, que es en dos patas, chao guapés, adiós, adiós.